La conferencia episcopal italiana ha enviado un duro comunicado contra el gobierno italiano de Giuseppe Conte denunciando que afecta a la libertad de culto, después de que éste comentara que en la reapertura gradual que comenzará el 4 de mayo proseguirá por el momento la prohibición de celebrar misas. Conte dio detalles de cómo será la gradual y lenta desescalada del país que comenzará en mayo con la apertura de actividades y posibles salidas a visitar parientes, así como la celebración de funerales con la presencia únicamente de 15 personas. Pero siguiendo los consejos del comité técnico-científico que se ha encargado de elaborar el plan de desescalada, en un momento en el que aunque la curva de contagios parece bajar aún, se registran más de 2.000 diarios y se ha decidido por lo tanto que no es seguro permitir las ceremonias religiosas. Tras la dura reacción de la Iglesia, el Ejecutivo se ha visto obligado a emitir una nota en respuesta, la que dice que el primer ministro toma nota de la comunicación de la conferencia episcopal y confirma lo que ya había anticipado en la conferencia de prensa, que se estudiará un protocolo en los próximos días que permitirá la participación de fieles en las celebraciones litúrgicas en condiciones de máxima seguridad, pero sin citar fechas concretas.